7 de la mañana con 34 minutos. Recibimos con mucho gusto en el estudio a Jorge Verduzco Rosán. Gracias. Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Cahuila Sureste. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Gracias por la invitación. Oye, Jorge, ¿cómo va el sector de la construcción? Estamos ya a punto de terminar el primer trimestre del 2024. Se nos ha pasado el tiempo volando. ¿Cómo está la Cámara? ¿Cómo va el sector? ¿Cómo ves el panorama para el resto del 2024? Pues mira, vamos muy contentos. La semana pasada tuvimos nuestro Congreso Nacional en México, donde participamos más de 600 empresas constructoras. Y pues la verdad es que contentos porque fuimos de los regiones, la región sureste específicamente, con mayor crecimiento. Realmente detrás de Nuevo León, el estado de Coahuila, son los dos mejores consolidados. ¿De qué tanto es el crecimiento? Pues mira, nosotros en nuestra región sureste lo tenemos contemplado en comparación con el trimestre del año pasado, alrededor de un 25, 30%. ¿Y esto es en razón de que es obra pública, es plantas que a lo mejor... Por lo general, el 80% sigue siendo el tema industrial. Ok. El sector industrial es lo que nos está, obviamente, rescatando. El famoso tema del near-shoring, que ahorita platicamos, porque obviamente trae muchos beneficios, pero también pone al descubierto los retos que tenemos todavía como país para enfrentar este tema, porque no es fácil. Así como trae, te digo, sus beneficios, pues trae su complejidad. Oye, pero qué padre que le están abriendo las puertas a los constructores locales, porque lo mismo pueden traerlos de grandes ciudades, qué sé yo, ¿no? No, yo ahorita te digo que la mayor parte de la industria que está aquí en Saltillo somos constructores locales. Ok. Realmente hay un dinamismo muy fuerte ahorita. O sea, si tú te vas para toda la región de Saltillo, desde el sur hasta el norte, que comprende Ramos, todo eso es impresionante ver la cantidad de obra que hay. Oye, y también consumen aquí materiales de construcción, también contratan aquí personal, todo esto. Porque vemos en el sector comercio, por ejemplo, oye, Soriana, que Soriana viene y construye una nueva tienda o que viene y remodela otra. Bueno, pues ellos tienen su equipo de construcción que les da servicio en todo el país. Y lo mismo sucede con otras marcas como el súper. Bueno, lo vemos hasta con las tiendas de conveniencia que llegan con sus equipos y en tres semanas te levantan una tienda, pero ya tienen muy ordenados sus equipos y son sus mismas constructoras en todo el país. Pero sí, si está llegando mucha planta industrial, pues que le entren a consumir a lo local, ¿no? Sí, definitivamente, mira, sí es verdad que muchas de estas, por ejemplo, sobre todo en el tema del comercio, ya tienen algunas empresas constructoras que les trabajan de manera nacional. Pero yo lo que sí es que estas empresas llegan y subcontratan ya localmente. Hay muchos proveedores que sí, a lo mejor son globales, que ya tienen, que vienen del centro del país, pero la mano de obra... Sí, es local. Es local. Traten por lo menos, ¿no? Porque también es cierto que están trayendo mano de obra y también para la construcción de otras zonas del país. Sí está llegando mano de obra, porque sí tenemos ahorita un tema, sí se necesita más mano de obra. Es, te digo, es uno de los retos que pone al descubierto el tema del Nishoring, donde, pues, obviamente las empresas están batallando, hay rotación y es un fenómeno que se va a dar de aquí a los próximos cinco años. Y también tenemos, es cierto que también tenemos regiones, por ejemplo, está la región centro, que está Moncloa, donde hay mano de obra calificada, muy importante. Y, pues, ¿qué es lo que el gobernador está haciendo? Pues, tratar de atraer inversiones también a esa zona del Estado. Sin duda, es muy importante que el crecimiento que se está registrando, no solo en la región sureste, sino en todo el Estado, y la perspectiva que tú dices de que esto va a durar varios años, pero, ¿qué necesitamos para soportar ese crecimiento, desde tu punto de vista, por parte de las autoridades, ¿qué necesitamos? Vemos una ciudad saturada de vehículos, las horas pico antes eran en la mañana, la hora de escuela, la salida y en la noche, ahora las horas pico son todo el día, el tráfico está sumamente complicado. ¿Cuál es la exigencia del sector de la construcción, de la iniciativa privada de las autoridades en este sentido? Mira, hay tres temas que son fundamentales, que uno es el transporte, obviamente hay que hacer algo en cuanto a infraestructura, de movilidad, como dices tú, ya realmente estamos saturados, sobre todo a horas de entradas y salidas laborales, y es igual para el norte y como para el sur, o sea, tanto rumbo a ese derramadero, ya hay un cuello de botella, igual pasa aquí en la zona de Ramos Arispe, y al rato va a pasar también acá por Arteaga. Es una complicidad que ya se tiene... Ya está empezando a pasar. Hay un proyecto que supuestamente ya está empezándose a tratar, y bueno, pues está el tema que más nos preocupa, es el tema de los servicios, por ejemplo, la creación de energía eléctrica. O sea, ahorita realmente hay un problema en todo el país. De la falta de capacidad. Falta de capacidad. Infraestructura, ¿no? Hay que meter en infraestructura, hay que invertir, y el problema es que no se está invirtiendo. Sí, es mucho el riesgo. De nivel federal, pues no se está invirtiendo, te digo, faltan subestaciones. Entonces, no es únicamente establecer la tierra y decir, mira, aquí hay un parque industrial. No, 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 hay que ver toda la complejidad que está detrás. El tema del agua es un tema que va a ser importante en los próximos años. Y que tenemos que darle mucha importancia en este momento. Sí, mira, hay un tema que hay una confusión, porque la industria no es un gran consumidor de agua. Hay algunos segmentos en específicos, por ejemplo, que sí lo son, que son parte de esos procesos. Pero en general la industria no es un gran consumidor de agua, y el agua que consume la industria también la podemos generar de las plantas tratadoras. Y también hay que avanzar en ese sentido. Ya se está avanzando en ese tema, por ejemplo, el tema de la línea morada ya se empezó a trabajar. Entonces, eso va a cubrir cierta demanda de la industria. Que lleva cierto retraso, ¿no?, en la línea morada. Es que estamos escuchando de la línea morada, como estamos escuchando del plan 2025, que nos llegó el 25 y ni cuenta se dieron, y ahora ya lo brincaron hasta el 30, 40, como también tenemos mucho tiempo escuchando lo de la ampliación de la carretera de Ramadero. Y son problemas que se nos volvieron crónicos y que no hay soluciones. Pero llegó un momento en que o nos ponemos a trabajar en eso o vamos a pagar las consecuencias muy caro en un futuro. Ahorita que mencionas, por ejemplo, la ampliación de la carretera de Ramadero, ahorita ya se firmó el convenio donde la federación cede al Estado porque esta ampliación, aunque es responsabilidad de la federación, no la van a hacer. ¿Qué es lo que pasó? Que el gobernador dijo, yo la hago. Pero para hacer, incluso para hacer esto... Tienes que tener la autorización de la federación. Es un proceso, exactamente. Es un proceso. Entonces, apenas se firmó en las semanas anteriores este convenio donde la federación cede este tramo, los derechos de paso. Entonces, yo creo que ya en los próximos semanas, días, a través que ahorita comentábamos del impuesto sobrenómina, se va a hacer esta obra. Es una obra que va alrededor de 300 millones de pesos, pero nos va a desfogar ahí, se hablan de 17 mil a 20 mil carros diarios. Bueno, y justo hablando de obra pública, ¿sí están participando, sí le están entrando a los constructores locales, sí están entrando en las licitaciones y siendo electos para desarrollarlas? Mira, parte de ese crecimiento que vemos en comparación con el año anterior, ¿a qué se debe? A la obra pública. ¿Por qué? Porque se detonó obra el año pasado, pues ya a finales de año, pues ya la verdad es que estaba... Cada vez veíamos menos inversión pública, pues obviamente los recursos se van agotando. Entonces, hoy con el nuevo consejo que se hizo de este fideicomiso, donde se va a destinar el punto 80 directamente de este nuevo 1% que se está cobrando, se va a destinar a obra pública. El otro punto 20% se va a destinar para temas sociales, de desarrollo social. Entonces, este punto 80 es el que ya empezó con obras que estamos viéndola en Asario. Viene el tema de Derramadero. Digo, no se podía haber anunciado antes por el tema de que no se contaba con ese convenio. Ya se tiene ese convenio y te digo, pues esta obra la va a hacer el Estado 100%. Oye, ¿y ustedes ya están listos con las licitaciones? Es decir, ¿el gremio de constructores va a participar ahí? ¿Se van a contar? Todos participan activamente. Súper bien. Ahorita yo lo que te puedo decir es que las obras que ya se están, por ejemplo, anunciando, tanto el municipio como el Estado, son constructores locales. Por ejemplo, hay un convenio con el municipio donde todos los constructores que participan tienen que estar afiliados a la CEMIC. Oye, Jorge, ustedes como iniciativa privada y tú que estás en la mayoría de los consejos, ¿no han pensado en un momento decir, oye, vamos a ir a representar a nuestra gente de nuestra región directamente ante el gobierno federal? Si el gobierno federal no le da recursos al Estado, nosotros vamos a ir y le vamos a decir al gobierno federal, oye, necesitamos todas estas obras de infraestructura. O sea, apoyando al Estado porque también en el gobierno de la 4T, con la justificación de que los gobernadores de antes se robaron el dinero y dejaron grandes deudas y que no lo destinan a lo básico, pues no autorizan obras en las que ellos debieran estar participando, como es esta de derramadero, como son los chorros, como son las ampliaciones que se requieren en la autopista Monterrey-Saltillo y modernizaciones, pero también la seguridad en las carreteras alrededor. ¿Han pensado ustedes en ir directamente a México? Mira, lo hemos hecho como gremio nacional y es preocupante y es algo que, por ejemplo, nosotros como ciudadanos tenemos que poner especial atención ahorita que hay unas elecciones. fíjate, la semana pasada en el congreso que hubo, éramos, qué te diré, más de dos mil participantes, fueron invitados los tres candidatos a la presidencia de la República y hubo una candidata que no se presentó, que es la candidata de Morena. Entonces, ¿qué nos está transmitiendo desde ahorita que nuestro gremio no le interesa? Y somos una de las industrias más afectadas porque, si ustedes lo ven, a nivel federal, fíjate, ¿cómo se contradice el presidente? En una mañanera hace dos días acaba de decir que el candidato que llegue a la presidencia de la República tiene que seguir estimulando la construcción porque es el principal motor para que haya crecimiento. ¿Y la señora bandera de su partido no va? No asistió a nuestro congreso. Ahora, ¿el sector de la construcción cuántos otros sectores mueve? No, pues todos prácticamente. Mira, yo creo que somos el principal motor de la economía y déjame decirte que lo preocupante es que además muchos programas destinados, por ejemplo, hoy en día se cancelaron 11 mil millones de pesos que iban destinados, imagínate, al mantenimiento de vialidades y carreteras en todo el país. ¿Qué es lo principal que nos pide hoy en día el Nishore? Movilidad, que lo acabamos de mencionar. No, y buen estado de los carreteros. Entonces, imagínate que se cancela ahorita este programa de 11 mil millones de pesos y obviamente, ¿a qué lo destinan? Pues a sus programas sociales. ¿Por qué? Porque es un tema de... Que se siguen careciendo. Exactamente, que es un tema también de elección. Entonces, ¿qué nos está diciendo hoy el presidente? El presidente, además, saca a los grandes proyectos al ejército cuando ellos no están capacitados para hacer esas tareas. Entonces, le está quitando a la iniciativa privada y se lo da al ejército. ¿Quiénes fomentamos el consumo? La iniciativa privada. Nosotros somos los que estamos dentro del círculo económico en el país. Entonces, si nosotros no estamos construyendo como iniciativa privada y lo hace el ejército, pues el dinero ahí mismo está quedando. No hay una circulación, no estamos generando empleo porque lo está haciendo el ejército. Pero tampoco está capacitado, digamos, para esos fines. No está capacitado, definitivamente no está capacitado y sin embargo los vemos haciendo y administrando las grandes obras del país. Entonces, es preocupante. Es preocupante, pero sí hay mucho trabajo por hacer por parte de las autoridades y que la iniciativa privada no quite el dedo del renglón y más en el manejo eficiente de esos fideicomisos de los cuales va a depender mucho la infraestructura que requiere el Estado. Así es. Y contestando a tu pregunta, sí los hemos buscado, digo, como gremio nacionalmente, hemos mandado comunicados. Entonces, la verdad es que estos últimos cinco años que llevamos hemos sido totalmente ignorados. Oye, un gremio que además, aprovechando que nos visitas, ha crecido mucho en los últimos años. ¿A qué se debe? ¿Qué está pasando adentro de la CEMIC? Pues mira, la verdad es que, te digo, hemos recibido muy buenos comentarios, en especial en nuestra región por el crecimiento. Te digo, hoy somos ya más de 130 afiliados. ¿Te acuerdas yo, Chuyo, hace unos años? Era un grupo muy chico. Era un grupo muy chico. ¿Veinte se me hacen muchos? ¿Mis cerrados? O sea, hace unos años. Era un grupo muy chico por temas también de que no había un dinamismo, ya no había una razón de pertenecer. Hoy estamos fomentando de nuevo, estamos creando un espacio de trabajo padre, por ejemplo, estamos remodelando, después los invitamos a que conozcan nuestras oficinas para hacer un co-working y haya un networking ahí donde entre los constructores nos conozcamos todos, hagamos equipo. Hay unos que nos dedicamos a ciertas cosas en específico, hay otros que a otras. No, y simplemente la asesoría a los socios, que es muy importante en todos los aspectos, que vean que afiliarse a la CEMIC tiene beneficios en capacitación, en asesoría legal, en asesoría fiscal, en asesoría laboral. Así es. O sea, que hay un beneficio. Tenemos ahorita también una cartera de capacitaciones, yo creo que tenemos alrededor de 15, 20 programas mensuales que estamos implementando. Entonces, te digo, ya, y vamos a crear un espacio donde también vamos a acercar a los proveedores, a que nos expongan a hacer exhibiciones, talleres, ahí mismo en nuestras instalaciones. Muy bien. Estamos creciendo. Pues no te pierdas y vente más seguido a platicar con nosotros, por favor. Mucho gusto saludarte, como siempre. Buen día, hasta luego. Siete de la mañana con... A mí no me vais a dar beso, ¿eh? Siete de la mañana con 50 minutos. Vámonos a un corte y enseguida regresamos.